En 15 días ya tenemos listos los CDRs para lanzar la licitación. Se está pensando en una empresa que sea acorde a lo que estamos pidiendo y va a ser una licitación internacional, no solo va a ser nacional. Dentro de dos semanas tiene previsto el presidente de la Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del río Lempa lanzar la licitación a empresas nacionales e internacionales para la creación de la planta de generación eléctrica con biogás. Vamos a lanzar la licitación para el diseño de la planta y paralelamente estamos trabajando con medio ambiente para todos los estudios de impacto ambiental y adicionalmente para no cometer el error que se cometió con otros proyectos en el pasado ya formamos el comité de tierras que es el encargado de adquirir estas tierras para que en el momento en que nosotros pongamos la primera tierra, la primera piedra, las tierras ya sean propiedad de cel. La obra purificará en un 90% las aguas negras del área metropolitana impidiendo la descarga de 43 millones de milímetros cúbicos de agua contaminada. Este proyecto será parte también de dos programas que ejecuta el gobierno del presidente Nayib Bukele que son el Plan Despegue Económico y el Plan Nacional del Agua. Para producir el biogás necesitamos el material del agua sucia que esto es lo que lo produce, se va a conectar en la bocatoma de Landa en donde va a parar todas las aguas negras del Gran San Salvador, ahí se conecta, va básicamente un túnel hasta llegar a la planta de tratamiento, con el residuo de esta planta de tratamiento va a la planta de gas y esta planta de gas va a producir energía. Este proyecto se prevé ejecutar en Ciudad Delgado y a futuro buscan reducir el costo del servicio en los bolsillos de los salvadoreños y también transmitir un servicio con energía mucho más limpia. Tiene tres tecnologías, tiene biogás que es el tratamiento de las aguas residuales crudas del área metropolitana de San Salvador y la planta se complementa con energía fotovoltaica en los techos de las instalaciones y con una pequeña central hidroeléctrica que se instalaría para cuando el agua regrese al río ya limpia. Cuidar el medio ambiente y prevenir enfermedades de personas que viven en la cuenca de río Selguate es lo que busca Sel, por medio de energía renovable que también podría disminuir los costos de la energía eléctrica para 21 familias. Y tendrá una inversión de 32 millones de dólares y además de los desechos sólidos se aprovechará el recurso solar con la instalación de paneles y la fuerza hidráulica. Con imágenes de Douglas Ramos para el noticiero Briseida Morán.